What's up, what's up my people, it's Rudy G and I'm back with another video Que onda raza, otra vez con un video, ahorita en un martesito O te la voy a contar lo que me paso Así que chequenle, chequenle, ahí estamos al intro, ok, vamonos Que onda mi racita, como andamos, como andamos Resulta y resalta que fui a un lugar para que chequearan unas marchas de un carro A ver cuánto me quieren cobrar, y me quisieron mirar la cara de pendejo guys Me hablan por teléfono, me dicen, ya están las marchas, ya están preparadas, ya están listas Son 1.800 por cada una, no mames Y como les decía, me quisieron mirar la cara de mesos, tuve que ir para allá y hablar con el rato Y me lo puse a grabar el rato, para que vean como la raza acá Tienen que estar trucha siempre, cuídense bien guys Chequenle el video, chequenle el video, vamonos Buenas Pues aquí con mal entendido pues Pues mire, a lo que yo entendí, nunca hablamos de presupuesto Usted me dijo que los dos selenoides, usted uno lo había quebrado, el otro no servía Entonces yo le dije, ok, eso lo vamos a meter nuevo Y los carbones, las brochas No, 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 nunca dijo nada de eso Las brochas Nunca me dijeron, mira, no, no, no Yo le dije, chequenmelos por favor Nunca me despidió precios ni presupuestos Se tiene, esa es, mira, de buena cosa Una cosa que usted lo entienda, si De buena cosa, mire Usted no está, usted está millonario, si o no No, 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 estoy millonario, pero estoy trabajando Espérase, ok, yo tampoco Ok, entonces mire Póngase a pensar esto Yo como voy a traer unas cosas Para que me cobran 3.600 por las cosas Yo vine a chequear precios Yo tengo cuentas, yo soy mecánico Yo tengo cuentas en Arosón Este me sale en 1.500 y este me sale en 1.300 En Arosón nuevos Yo vine para que, en cualquier lugar que ustedes vayan En ese precio, yo los agarro Mire, yo vine para que me dieran precio Así se lo digo Usted no puede arreglar ni cambiar carbones Ni nada, si no lo autorizo nada Me tiene que dar precio primero Y ya después si me comieron o no Pero es muy caro Y no lo quiero que me lo hagan El otro chavo es el dueño del taller Yo nomás recibí Me mandó la chingada Y me dijo que hablara con usted Ahí se enseña el tipo de taller que son Mire, para empezar Él está mal Queriendo me echar a mí la bronca Yo sé Está mal Pero es que ir Yo entiendo todo eso Yo soy cliente Yo soy un cliente Yo lo entiendo también como cliente Y entendemos como clientes Que buscamos precios Yo lo entiendo también como cliente Le voy a decir la razón Este es un amigo mío Un morrito Sus carros están chingados Me dijo Fíjate cuánto cuestan Y arreglamos una horita Y después cuando me paguen Arreglamos el otro Uno vino aquí para arreglar Hacer un chingadazo Yo conozco a compa Que está aquí De la otra calle También que también me lo se arregla Yo soy mecánico maestro Guacha Esa traca yo la arreglé Toda desde cero ¿Me entiendes? Yo tengo años trabajando mecánica Esos me cobran 400 pesos Esos carros me lo venden En 180 pesos un lugar Yo sé el jale El jale yo lo conozco ¿Me entiendes? Pero para que me te cuente Por cada uno Por eso no es justo Es demasiado ¿Me entiendes? Yo no soy Y ahora como cliente Aquí no me quiere ayudar O usted no me quiere atender La cosa es de que No Es muy caro Yo no más Ocupo que No, no, no Ocupo que me regresen Mis besos Como estaban y ya ¿Me entiendes? Yo no voy a pagar Por algo que no autorice Está fácil Ahorita habla con él Usted habla con él No, él me mandó la chingada Con usted Y yo le pregunté Que si era el dueño Y yo le dije Que no es cierto Entonces ya me están echando mentiras Ah, él es el dueño Yo no soy el dueño Yo sé, yo sé que es Eso no está bien Miren, al pesar Yo ya tuve una discusión con él Y le dije Yo en la última vez Que yo doy la cara Por agarrar unos arrancadores Unos alternadores Él que los agarre Sí, es que es demasiado Y sabe que me contestó No, no agarre eso Y ni agarre ni una chamba usted Así me contestó Ah, y que dije yo Ah, perfecto Que no Pues lo puede demandar ya No, yo no lo puedo hacer Yo no me voy a meter las manos Ya para nada Para agarrar una chamba Así sea buena, mala O lo que sea No, yo sé Está bien Pero ¿Él le dice que debe de dar la cara? Sí, no, pues sí Yo hablé con él Me mandó la fregada Por teléfono y todo Él debe de dar la cara Él debe de decirle ¿Y dónde está? Si usted le pregunta Un presupuesto Lo primero que él dice Hasta que no los desarme Sí, pues por eso Me tienen que hablar por teléfono Para darme desarmar Yo, yo, yo cumplí con desarmarlo Enrique Se ocupa de estas partes ¿Eh? Así Se ocupa de estas partes Él debió de haber dicho Bueno Cotizar las piezas Ok Está todo esto Y me puede dar opciones Y me puede dar opciones ¿Sabes qué? Los jabones estoy dejando un poquito Pero cámbiale esto O aquello O eso Algo, ¿me entiendes? Entonces ¿Pero? ¿O tal, compa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ojalá les haya gustado el video Es cosas que pasan reales aquí Y quiero compartirlas Con todos ustedes Ok Entonces Ojalá les haya gustado Ya saben Pueden la campanita Pueden like Suscríbanse al canal De Rudy G Continúen para adelante Ya saben Y vamos a salir Con más videos chingones Ok Así que ya estamos Rudy G Peace out